La ciudad de Huntington Park abrió una gran tienda llamada Star World. Tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente de México, Vicente Fox, quien fue el invitado especial para su apertura. Un honor y mucho gusto en estar con usted. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Qué opina usted de cómo se ha manejado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos? Sí, bueno, yo creo que en donde hay que poner la atención es precisamente en el tema general de violencia y de crimen. Y es sorprendente que en este año ya la criminalidad en general está 30% abajo de lo que estuvo el año pasado. Vicente Fox nos dice que más que un presidente es necesaria la unión de un país para lograr cambio. Yo creo que es más importante que un presidente y una elección es que un país trabaje unido, donde todos construyamos una gran nación y eso es lo que estamos haciendo los mexicanos. Y con respecto a la postura de la legalización de marihuana en México, esto nos dijo. El camino para resolver el problema de la violencia es la legalización. Y bueno, Mr.